Bárbara Mori, interesada en encarnar a María Félix en Bioserie. La actriz uruguaya naturalizada mexicana, se dijo interesada en protagonizar el proyecto que lleve a la pantalla chica la vida personal y profesional de la máxima diva del cine mexicano, María Félix. A pesar de que en algunas ocasiones se ha mencionado que Bárbara Mori es una de las actrices que se consideran para este proyecto, la artista confesó que por ahora nadie se ha acercado para hacerle una oferta, aunque dejó la puerta abierta para esta posibilidad. No ha habido ningún acercamiento. Para mí sería un honor hacer un personaje tan icónico y tan fuerte y tan entrón. Me encantaría. Sería un reto enorme. Pero pues no ha habido ningún acercamiento para nada, dijo Mori en la entrevista para un programa de televisión azteca. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!